Hoy, un coche que, para mi sorpresa, todavía aparece en la web de Alfa Romeo, el Alfa 4C. ¿Será que todavía se pueden comprar algunas unidades en stock? ¿Quién sabe? Vamos a verlo. Y es que, aunque se vendiesen pocas unidades, estoy seguro de que siempre habría alguien que querría comprar uno nuevo. Algún enamorado, al que seguramente no le haría falta este catálogo. Chasis diseñado por Dallara, fabricación en la planta de Maserati en Módena, distribución de un peso ridículo menor que el de un Fiat Panda, al 60-40. El motor 1007 TBI en posición central. Son datos que seguramente se te olviden rápido al ver esto. ¡Por favor! ¡Míralo! Podrías comprarte un Porsche 911, pero los hay a patadas. Seguramente también algún Lotus, que es bastante parecido en concepto a este 4C. Y quizás superior en prestaciones. Aunque con la depreciación que tiene Alfa Romeo, este te lo comprarás por la mitad. Y en mi opinión bola el doble. ¿Sería el único? Puedes dejarme tu opinión en los comentarios. Y como siempre, si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!